En mi ciudad yo tengo un amigo que usa cada día un nuevo disfraz. A veces un gorro, a veces bigotes, a veces una sábana para asustar. Disfrazarse le gusta mucho, ¿qué te gusta a ti? Cuando algo me gusta, lo quiero hacer, todo, todo el tiempo, una y otra vez. Ver algún cuento, disfrazarlo, bailar, cantar esta canción, correr y saltar. Cuando algo me gusta, lo quiero hacer, todo, todo el tiempo, una y otra vez. Ver algún cuento, disfrazarlo, bailar, cantar esta canción, correr y saltar. En mi ciudad yo tengo un amigo que usa cada día un nuevo disfraz. A veces un gorro, a veces bigotes, a veces una sábana... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!